Señor, te he bailado, siempre conmigo estás. Tu amor y tu misericordia, como luz de sombra en mi caminar. Canta de este Señor, te he bailado, que no me has dejado, siempre conmigo estás. Tu amor y tu misericordia, como luz de sombra en mi caminar. Que no mora en tu vida, que no mora en tu vida. Que no mora en tu vida, que no mora en tu vida. Tu amor y tu misericordia, como luz de sombra en mi caminar. Que no morir, que no mora en tu vida. Que no mora en tu verdad, que no morir. Que no mora en tu vida. Meまだ poder adorar. Tu amor y tu misericordia, que es mi vida que es! ¡Oh! 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 ¡Aleluya! 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 Como luz de un sol grande de la vida en la vida Hasta que ese Señor se ha regalado Y que se ha dejado, y el rey de un hijo está Como amor, como amor, aleluya Y que se ha dejado, y el rey de un hijo está Hasta que ese Señor se ha regalado Y que se ha dejado, y el rey de un hijo está Y que se ha dejado, y el rey de un hijo está Como luz de un sol grande de la vida Y que se ha dejado, y el rey de un hijo está Que se ha dejado, y el rey de un hijo está Y que se ha dejado, y el rey de un hijo está Y que se ha dejado, y el rey de un hijo está Y que se ha dejado, y el rey de un hijo está Y el rey de un hijo está